Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy toca platicar acerca de la hiposexualidad. La hiposexualidad es una disminución del deseo sexual. Se refiere a una reducción significativa en el interés o deseo de actividades sexuales. Este trastorno puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Y puede ser transitorio, puede ser permanente, puede ser persistente. Bien, hay que ver las causas principales para llegar a esta condición. Factores psicológicos, puede ser estrés, puede ser el estrés laboral o financiero también, el económico pues. O personal, ese tipo de estrés de diferente índole puede disminuir el deseo sexual. También cuando hay depresión, cuando hay ansiedad, estos trastornos pueden afectar el deseo y la excitación sexual. También puede ser, ¿no?, que sea una problemática de la relación por el cual se llega a esta condición. Que puede ser conflictos en la pareja o problemas de comunicación. Eso puede influir en la libido. También pueden ser factores hormonales, desequilibrios hormonales. Los niveles bajos de hormonas sexuales como el estrógeno en mujeres o la testosterona en hombres. Eso puede causar hiposexualidad. O menopausia en mujeres. La disminución de estrógeno durante la menopausia puede reducir el deseo sexual. Pueden ser condiciones médicas. Algún medicamento que se esté tomando la persona. O algunos. Como pueden ser los antidepresivos y los antihipertensivos. Esos que son para la presión arterial elevada. Bueno, este tipo de medicamentos pueden tener como efecto secundario una disminución en el deseo sexual. O bien la persona está cursando con enfermedades crónicas. Algunas condiciones como la diabetes, las enfermedades cardíacas, problemas endocrinos. Pues eso también puede afectar la libido. En algunas ocasiones se trata de factores relacionados con el estilo de vida. O sea, fatiga. Ese cansancio extremo puede disminuir el interés en el sexo. En algunas personas es el consumo de sustancias. Como puede ser el abuso del alcohol. El abuso de las drogas. Eso afecta negativamente el deseo sexual. También hay factores que llamamos psicosociales. O sea, normas culturales. Las creencias culturales y sociales sobre la sexualidad. Pueden influir en el deseo sexual. O quizás se trate de algunas experiencias traumáticas. Experiencias sexuales negativas o traumas. Que pueden tener un impacto duradero en el deseo sexual. Hay que ver los síntomas, ¿no? Para reconocer cuando se tenga este padecimiento. O cuando se acerque este padecimiento a nuestras vidas. Hay reducción en la frecuencia de actividades sexuales. Una disminución notable en la frecuencia de actividades sexuales. Hay una pérdida de interés. Hay una falta de interés en iniciar o participar en actividades sexuales. La persona tiene dificultad para excitarse. Tiene problemas para alcanzar o mantener la excitación sexual. Bien, lo que hay que hacer es buscar las plantas apropiadas, ¿no? Hacer una buena estrategia para elegir las plantas que van a dar solución a esta situación. ¿De qué otra manera se le puede decir, de manera coloquial, cómo podemos nombrar, cómo podemos referirse a lo mismo? Pero con una comprensión más simple, ¿no? Acerca de la hiposexualidad. Bueno, de manera coloquial, entonces, la hiposexualidad se puede referir a falta de deseo sexual. A poca libido. Hay un desinterés sexual. Hay baja excitación sexual. O sea, hay pocas ganas de tener sexo. O a veces en algunas personas ya desapareció el apellido sexual. O sea, la persona definitivamente no tiene ganas de intimar. A eso nos referimos cuando mencionamos hiposexualidad. O sea, sexualidad muy, muy, muy baja o ausente. Pero por razones que estamos mencionando. Entonces, hay síntomas que consideremos. Cuando hay reducción en la frecuencia de actividades sexuales. Pues si hay una disminución notable en la cantidad de veces que se está participando en actividades sexuales. Ya disminuyó muchísimo. Hay una falta de interés. Una ausencia en ocasiones de interés. O deseo de iniciar o participar en actividades sexuales. La persona presenta dificultad para excitarse. Provejas para alcanzar y mantener la excitación sexual durante la actividad sexual. Hay una disminución de la fantasía sexual. Menor frecuencia de pensamientos o fantasías sexuales. Se alejan. Hay evitación del sexo. Evitación del sexo. Una tendencia a evitar situaciones que podrían llevar a la actividad sexual. O sea, se evade. Signos, escuchemos. Algunas personas emiten comentarios verbales. Una expresión verbal de desinterés en actividades sexuales o falta de deseo. Hay un cambio en la persona, un cambio de comportamiento. Hay una menor iniciativa para la intimidad. O evita la persona contacto físico que podría llevar a situaciones sexuales. Se notan las reacciones físicas. Es una ausencia de respuesta fisiológica normal. Ante la estimulación sexual. Como la erección en hombres o como la lubricación en mujeres. Se notan cambios en la relación. Hay problemas en la relación de pareja debido a la falta de intimidad o comunicación sobre el deseo sexual. Sí, definitivamente hay un desinterés en la intimidad emocional. Una falta de deseo de establecer conexiones íntimas o emocionales también, incluso con la pareja. La persona presenta fatiga o agotamiento real. Esa sensación persistente de cansancio que afecta la energía disponible para el deseo sexual. O sea, definitivamente no tiene energía. Hay cambios en los patrones de sueño. O sea, hay alteraciones en el sueño que podrían estar relacionadas con el bajo deseo sexual. Sí, tiene alteraciones. Y luego, ¿qué sigue? Problemas de autoestima. Esos sentimientos de inseguridad o baja autoestima que pueden contribuir a la falta de interés sexual. Incluso hay problemas de concentración, mire usted. Dificultad para concentrarse en actividades sexuales debido a que hay preocupaciones, ¿no? O distracciones, puede ser. Tenemos que analizar también los signos adicionales. Actitudes y comportamientos de evitación. Evitación de actividades o situaciones que pueden llevar a la intimidad sexual. Como eventos románticos o momentos de cercanía. Ya no se tiene ese tipo de comportamiento, sino un comportamiento de evitación. O sea, alejarse del romanticismo o de los momentos de cercanía o de convivencia. O a veces hay expresión facial y corporal. Expresiones faciales o posturas que indican desinterés o incomodidad. Durante los momentos íntimos se establecen cambios en la comunicación. Comunicación abierta o pasiva sobre la falta de deseo sexual. Como mencionarlo en conversaciones o insinuaciones con la pareja. O en quizá consultas médicas cuando ya acuden a buscar ayuda profesional. Hay reacciones emocionales. Una comunicación abierta o pasiva sobre la falta de deseo sexual. Así como se hacen comentarios, comentarios en pareja o en consultas. Hay reacciones emocionales. Respuestas emocionales. Hay frustración, tristeza o enojo que están relacionadas con la falta de deseo sexual. Si en sí es un menor disfrute o satisfacción en actividades sexuales que anteriormente pues eran placenteras, estaban bien, eran gratas, bonitas. Hay que ver las causas también, ¿no? Ya vimos síntomas, signos, cómo reconocer el padecimiento a través de esto, ¿no? A través de los síntomas, de los signos. Ahora tenemos que ver las causas porque aquí tenemos que buscar la manera de corregir, de atender, de resolver, ¿no? Pero para esto hay que analizar las causas porque hay que buscar las acciones terapéuticas que vamos a ocupar una vez que estamos elaborando la estrategia. ¿Cómo vamos a darle avance, no? A la acometida para desbaratar el padecimiento, ¿no? Bueno, hay factores psicológicos, las causas, ¿eh? Estrés, imagínense. Ese estrés laboral, ese estrés financiero o ese estrés personal, eso reduce el deseo sexual. Hay que buscar plantas que nos relajen, nos tranquilicen, nos equilibren para no tener este tipo de tara, de carga. A veces la persona tiene ansiedad, tiene depresión y sabemos que estos trastornos pueden disminuir el interés sexual, por lo tanto habrá que buscar que no estén más presentes en nuestra vida. Luego hay problemas de relación, ¿no? O sea, los conflictos de la pareja, la falta de comunicación de la pareja, pues afecta. Eso hay que mejorarlo, ¿no? A través del diálogo, del entendimiento, del razonamiento, a la tolerancia, hay que buscar tener tolerancia con la pareja, acabar con las agresiones, los insultos. Bueno, ya sabemos. Atender las fallas. En algunas ocasiones hay factores hormonales, o sea, desequilibrios hormonales, niveles bajos de hormonas sexuales, ¿como cuáles? Como estrógeno en mujeres o testosterona en hombres. Eso puede influir bastante en la libido. Menopausia en mujeres, ¿no? Pues disminuye el estrógeno durante la menopausia y eso afecta al deseo sexual. También hay factores relacionados con el estilo de vida. La fatiga otra vez, ¿no? Ese cansancio extremo, pues disminuye el interés en el sexo. La persona llega exhausta, agotada. Bueno, no puede ir más allá, definitivamente. También hay consumo de sustancias en algunas personas que abusan del alcohol o de las drogas. En definitiva, esto afecta negativamente al deseo sexual. Bueno, más causas de hiposexualidad. También hay factores relacionados con la salud mental. O sea, los trastornos del sueño, eso es un factor. Que la persona tiene problemas de insomnio, no duerme bien. O la amnidad del sueño, que se despierta constantemente con sobresalto. Eso también afecta al deseo sexual. Otros factores relacionados son el autocuidado y la autoestima. O sea, cuando hay baja autoestima o problema de imagen corporal, eso reduce el interés en actividades sexuales. La falta de conexión emocional. Cuando hay una ausencia de una conexión emocional profunda con la pareja, pues sí. Eso influye bastante en el deseo sexual. Cuando la pareja tiene dificultades de la comunicación o en la comunicación, no se entienden. No hay comunicación abierta sobre qué se tendría que tener comunicación abierta. Pues sobre las necesidades y deseos sexuales, ¿no? Para contribuir, para aportar, para atender esa disminución del deseo y hay que sentarla nuevamente. Luego hay eventos estresantes, cambios importantes en la vida, como mudarse a otro lado a vivir o a trabajar. O cuando se pierde el empleo. O cuando llega un hijo, también es un momento considerado evento estresante, porque a pesar de ser una almorzura, una bendición, pues impacta. Impacta el deseo sexual. Algo muy importante hoy en día, ¿eh? Importantísimo que hay que considerar como factor que afecta el deseo sexual es la dependencia de la tecnología. Me refiero a el uso excesivo de dispositivos digitales o la exposición constante a contenido sexual en línea. Relaciones en línea, ¿no? El conocerse, el estar en comunicación a través de esos aparatos, pues afecta la capacidad para el disfrute de la sexualidad en una relación íntima que sea real. Se pierde, ¿no? Se desconecta la persona. Mucha dependencia de la tecnología, donde ya la persona, pues busca economía, facilidad y demás, pero pues hay una pérdida, un extravio de la realidad. Retornar a esa realidad muchas de las veces no les es posible exacto. Se despista la persona. Cambia la persona. Se afecta seriamente, ¿no? Bueno, en fin, eso se debe a los medios electrónicos de comunicación, relación, sociedad y todo eso. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Tenemos que mencionar también qué afectaciones o qué deterioros ocasiona el estar con este padecimiento sin resolver. ¿Sí? Porque causa una afección que a veces se convierte en daño o deterioro. Estamos platicando de la hiposexualidad o deseo sexual escaso. Lo mismo. Puede ocasionar varios deterioros en diferentes aspectos de la vida de una persona. Bueno, pues hay un deterioro en las relaciones de pareja para empezar, ¿eh? Conflictos y tensiones. La falta de deseo sexual puede llevar a conflictos y tensiones en la relación, afectando a la comunicación y a la conexión emocional. Puede aparecer la desconfianza, puede aparecer la frustración. Sí, puede generar sentimientos de desconfianza, frustración o inseguridad en la pareja. Eso afecta la estabilidad de la relación. También hay un impacto en la autoestima, en la salud emocional. Sí, la autoestima se muestra baja porque la hiposexualidad puede contribuir a la baja autoestima y también a sentimientos de inadecuación personal o sobre el propio atractivo. También hay ansiedad, también hay estrés porque la preocupación por el deseo sexual escaso genera estrés, genera ansiedad, genera depresión. Ya con estas afecciones emocionales, pues estoy afectado en lo que se refiere al bienestar emocional general. También hay consecuencias o efectos en la salud física. Porque hay un menor bienestar físico, la falta de actividad sexual puede influir en la salud física como una disminución en la liberación de endorfinas. O sea, no se liberan las endorfinas. Y esa es falta porque son conocidas las endorfinas por sus efectos positivos en el bienestar general, uno se siente más a gusto. Hay dificultades en la comunicación. Bueno, queda claro, ¿no? La hiposexualidad puede dificultar, puede afectar la comunicación abierta sobre las necesidades y expectativas sexuales en la relación. O sea, afecta la calidad de la comunicación en general. Afecta la intimidad emocional. Hay una desconexión emocional. Porque la falta de deseo sexual puede llevar a una desconexión emocional entre la pareja, ¿no? Afecta la intimidad y afecta lo emocional. También hay un impacto en la vida social. O sea, hay un aislamiento social. Porque la disminución en la actividad sexual puede llevar a un aislamiento social. Si es que la persona, pues, se siente incómoda al hablar sobre el tema. O evita situaciones sociales relacionadas. Incluso puede haber problemas en la salud mental, que se llaman desórdenes del estado de ánimo. Así, desórdenes del estado de ánimo. Se refiere a que la hiposexualidad puede contribuir a desórdenes del estado de ánimo, como la depresión, la ansiedad. O sea, afecta el bienestar psicológico. Bien, está con nosotros Vero Félix, experta herbolaria. Excelente para elaborar fórmulas magistrales. Conoce los secretos botánicos y terapéuticos de las plantas. Bueno, es realmente efectiva en lo que se refiere a la aplicación de las propiedades de las plantas medicinales. Y está con nosotros. Le damos la bienvenida y adelante. Te escuchamos, Vero. Platícanos. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues este tipo de trastorno, que es del deseo sexual hipoactivo, podemos tratarlo, por supuesto, con plantas que nos van a ayudar bastante para que la persona vaya mejorando. Y también en muchos aspectos de su vida, en mejorar también su autoestima. Aunque no lo crea, las plantas ayudan en esto, a que la persona pueda mejorar su autoestima, pueda ayudar también a sus emociones, pueda atenderse también del sistema nervioso sin que esté perjudicando a su demás organismo. Hay plantas que son excelentes para que vaya gestionando también sus emociones. Por ejemplo, cuando sienta, pues, ansiedad, sienta depresión, que no pueda dormir. En las noches que nada más esté pensando en ese tipo de problemas y que no pueda estar bien. Bueno, pues hay que hacer el uso de plantas que van a ayudar a mejorar sus emociones, su sistema nervioso, puede relajarse, puede dormir. Porque, bueno, todos dormimos, pero no todos tenemos ese descanso placentero que debemos de tener para que al siguiente día, pues, tengamos energía para que podamos tener todas nuestras actividades cotidianas sin cansancio. Hay veces que luego apenas vamos amaneciendo y luego ya se siente el cansancio cuando no debería de pasar. Entonces, para eso hay que utilizar plantas que nos ayude a que tengamos, pues, ese descanso, a que nos ayude que también el sistema nervioso, pues, se vaya descansando. Y, bueno, para que también se tenga una buena oxigenación cerebral, porque esto también es necesario para que tenga una buena memoria, para evitar también otro tipo de trastornos. Y para eso, bueno, vamos a ocupar una planta excelente que es el té negro. El té negro, fíjese que se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Lo ocupan mucho en los asiáticos también, así como el té verde, el té negro, para atender el sistema nervioso, ya que este tiene un poco menos de cafeína. Bueno, en el té se llama teína, que se va a utilizar para que usted tenga energía, para que pueda también tener una buena memoria, una buena oxigenación cerebral, para que usted no tenga cansancio, ya que va a ayudar a rendir a todas estas situaciones en las que se deba de tener un esfuerzo, ¿verdad? Cuando se tiene un esfuerzo físico, un esfuerzo intelectual, en época de exámenes, por ejemplo, en los jóvenes lo pueden tomar, en personas que están en constante estrés, pueden utilizar esta planta, que es el té negro mexicano, para este tipo de situaciones. Y bueno, va a ver que va a ayudar bastante a mejorar la oxigenación cerebral, va a mejorar la circulación, que es excelente. Ahorita con el tema que estamos viendo, que es la hiposexualidad, pues esto va a ayudar bastante para que tenga energía, mejorar la circulación, aumentar también el deseo sexual. Y esto mismo, pues para que vaya atendiéndose a algunos otros padecimientos, el té negro mexicano es el que vamos a ocupar para en este tipo de casos. Y también, ¿para qué trastornos podemos ocuparlo o padecimientos? Hay este tipo de enfermedades, como en el caso de la demencia. La demencia, bueno, pues se puede describir como un grupo de síntomas que afectan a la memoria, el pensamiento, las habilidades sociales. La persona que llega a tener este tipo de situaciones, bueno, pues principalmente, pues va a implicar alguna dificultad en la memoria. Lo podemos ocupar para en este tipo de casos, para que se vaya mejorando. Y al mismo tiempo, va a evitar a que pueda desencadenar el Alzheimer. Esta causa más común que es en la demencia en los adultos mayores, pero que también, bueno, pues puede existir algunos otros síntomas que pueden ser también irreversibles. Por ejemplo, en las personas que van perdiendo la memoria poco a poco, esa dificultad para poderse comunicar. También cuando se tiene ya este síntoma como el poder razonar, el poder resolver algún problema, dificultad para planificar, pues ya algunas tareas muy complejas para organizarse. Ya cuando no tienen esta buena coordinación o el control de los movimientos, cuando ya se tiene también la confusión y desorientación, ya cuando se tiene este tipo de síntomas, hay que utilizar esta planta, el té negro mexicano, para atender todos estos síntomas, ya que también pues hay muchos cambios también en la personalidad, también se desencadena depresión, ansiedad, siempre están agitados, hay desconfianza, ven cosas también que no son reales, a lo que ya se le conoce como las alucinaciones. Para este tipo de casos, bueno, pues utilizamos esta planta, el té negro, de verdad que es excelente para evitar este tipo de trastornos. Bueno, cuando está empezando, que es una demencia y cuando ya está en un problema ya más grave, que es la enfermedad del Alzheimer, que es una causa más común de la demencia. Entonces, para este tipo podemos ocuparlo, este tipo de situaciones. También en el caso de padecimientos como el Parkinson, que vamos a ver que cada vez más personas tienen este tipo de padecimientos y que, bueno, pues pueden secadenar en este tipo de movimientos y pueden utilizar entonces esta planta, el té negro mexicano, para atender este tipo de padecimientos. Ya que sabemos que no tiene cura, pero podemos detenerlo para que no siga afectando a la persona, para que no siga afectando a su estilo de vida saludable, para mejorar el pronóstico de la salud del paciente. Para este tipo de casos podemos ocupar el té negro, ya que es una planta que está rica en antioxidantes, que ayuda también a mejorar la circulación cerebral. Utilicen mucho, pues los jóvenes, como bien ya le decía, les ayuda bastante para que puedan mejorar también sus calificaciones. Les ayuda para oxigenar el cerebro en la etapa de exámenes, cuando se tiene pues mucho estrés, para que no llegue a afectarles también en todo su organismo. Utilicen esta planta cuando estén en ese tipo de situaciones, que es excelente utilizar el té negro mexicano, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos pronto. No se le olvide proporcionar un correo electrónico para que una vez que ya esté elaborada la fórmula, se la enviemos sin tardanza directamente a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Así, usted inicia el tratamiento rápido, ¿no? Para que igual resuelva con prontitud y resuelva su padecimiento, pues en tiempo breve. Bueno, pues entonces el teléfono aquí hay que marcar y por otro lado, cuando nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí en nuestra página usted encuentre las fórmulas disponibles cuando visite nuestra página. Con la ventaja de que usted puede reenviar fórmulas a las personas que no tengan o bien puede usted adquirir la fórmula herbal que le haga falta para usted y para los suyos. Le llega en tiempo breve directamente hasta las puertas de su hogar. Con la gran ventaja de que cuando lo hace a través de la aplicación no tiene que pagar flete, no tiene que pagar envío, por eso es conveniente. Ahora bien, la página para que usted la visite, vamos a tomar nota. La dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que usted puede comunicarse, bueno, a través de las redes sociales, puede comunicarse a través de X ante Twitter con arrobalavoz-delangel, arrobalavoz-delangel, o también a través de Facebook con el Ángel de tu Salud México. Se lo olvida, el Ángel de tu Salud México. O bien puede ver contenido en Instagram con el Ángel de tu Salud MX. El Ángel de tu Salud MX. Y le recuerdo también que usted puede escuchar nuestros programas de radio ahora por las plataformas de Spotify y de iVoox con la voz del Ángel de tu Salud. Recuerde, la voz del Ángel de tu Salud. Bien, ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda del Volaria. Es para que usted llame para solicitar fórmulas vía telefónica. Marcando el, anotamos, marcando el 55, 57, 64, 59, 50. 55, 59, 64, 59, 50. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Línea de ayuda del Volaria. Establecimientos, pues, tienda en Texcoco, Estado de México. Está ubicada en Nicolás Bravo, 214, subiendo primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral, ahí en Texcoco, Estado de México. Anotamos número telefónico, 59, 56, 88, 67, 76. 59, 56, 88, 67, 76. Tienda en la Ciudad de México. Estaba ubicada en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, calle 5 de Febrero, número 48, que es Quina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anota el teléfono, 55, 51, 62, 51, 21. 55, 51, 62, 51, 21. Tienda en Circunvalación, también está en la Ciudad de México, por el área del Mercado de los Dulces. Doy la dirección. Avenida Niño de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, y a una cuadra de Mercado de los Dulces. Anotamos número telefónico, 55, 54, 91, 16, 81. 55, 54, 91, 16, 81. Tienda en Huipulco, también en la Ciudad de México, Escalzada de Tlalpan, número 4,450, local D. 4,450 de Tlalpan, local D. Correa de San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Bipsi, a cuadra y media, de la estación de Trenjero, estación Huipulco, la atención es sábado. El teléfono, vamos a hablar del teléfono, 55, 55, 73, 74, 90. 55, 59, 73, 74, 90. Son los teléfonos de nuestros patrocinadores. Ah, también hay una tienda de paradero, de Zapata, paradero, del Metro, estación Zapata. Esa tienda, Avenida Universidad, número 790, Avenida Universidad, número 790, Sotano 1, local 13, paradero del Metro, Zapata, Coyac, Santa Cruz, Atoyac. Anota el teléfono, 55, 56, 04, 60, 95. 55, 56, 04, 60, 95. Bien, ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula herbal, para tener ese padecimiento, hiposexualidad o deseo sexual escaso, signos y síntomas, para identificar, notable reducción en la frecuencia de actividades sexuales, falta de interés o deseo en iniciar o participar en actividades sexuales y dificultad para alcanzar o mantener la excitación, disminución en las fantasías sexuales y evitar situaciones que pueden llevar a la intimidad, cambios en el comportamiento como evitación del contacto físico, alteraciones en la comunicación de la pareja sobre el deseo sexual, ausencia de respuesta fisiológica normal durante la estimulación sexual, Bueno, esta es la hiposexualidad y la fórmula entonces, vamos tomando nota de la fórmula, ginseng de Alaska, parra, cava cava, x seto, té negro, este té negro es mexicano, así que escriban bien, té negro mexicano, semilla de sésamo, bueno, si gusta el marco, bueno, entonces la semilla es de sésamo para esta formulación, bien, continuamos, ahora vamos a elaborar los sueldos, que tienen que liquidar para que la persona también esté contenta, esté a gusto, entonces, bueno, estamos atendiendo los, los, este, asuntos, herbolarios, inmediatos, y a veces eso nos, nos recorta el tiempo, pero ya estamos muy dispuestos a elaborar la fórmula herbal, entonces, ah, me falta la de suplementos, ¿no? Suplementos, pensamiento, hipericón, prolina con coral, y aceite de tiburón, salmón y vitamina E, nuevamente, pensamiento, hipericón, hipericón va con dopa, agregamos, hipericón con dopa, prolina con coral, aceite de tiburón, salmón y vitamina E, viene junto en una cápsula, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una se toman antes de cada alimento, el suplemento del día, el elixir que contiene, melipona y guarnapo macho, melipona y guarnapo macho, su clave es 4031, y se toma una cucharada sopera en la mañana a levantarse, y otra cucharada sopera antes de acostarse, no se le olvide, una cucharada sopera a levantarse, y otra cucharada sopera antes de acostarse, y se toma diariamente, diariamente se toma, vamos al cuarto, regresamos, a las personas que nos llaman vía telefónica, así de que vamos a iniciar, haciendo fórmulas, buenas tardes, ¿con quién hablo? don señor Bernardo Cruz Ochoa, gracias por recibir mi llamada al doctor, con mucho gusto, adelante, te escucho, yo tengo 83 años, 68 kilos de peso, y unos 68 de altura, correcto, bien, ¿cuáles son tus padecimientos? ella me dio dos tratamientos, para mareo, visión borrosa, laucoma, catarata, y salido de oído, pero que cree que el mareo y lo borroso, no se me quiere quitar, la vista muy borrosa, no se quita, estando quieto, está bien, pero camino, y viene mareo, y la vista muy borrosa, siento que me desmayo, me preocupa, porque me siento muy mal, débil, agotado, y entonces, todo eso, y entonces, mire, yo le doy un dato aquí, hace tiempo, me dio un golpe en la cabeza, muy fuerte, para por eso el mareo, y la vista borrosa, o hay algo mal en la cabeza, a veces, a veces, nada más hay inflamación, hay que atender la inflamación, en un golpe viejo, lo que predomina, es una inflamación, que no ha cedido, entonces hay que darle, no importa, son golpes añejos, bueno, y aparte, mire, estoy muy nervioso, muy alterado, en el momento, pienso una cosa, pienso otra, y otra, y así, pues, inconforme, ansioso, miedo, pensamientos honestos, comprendo, sí, eso es por ahí, tampoco, tampoco duermo bien, no encuentro mi lugar, en la cama, sí, es cierto, muy adolorido, de los hombros, y todo el cuerpo, de las manos, tengo engarrotados los dedos, y aparte, en la panza, tengo hernia inginal, y el estómago, hay ardor, y todo me cae mal, el seguimiento, lo que más me preocupa, es eso, del mareo, y se me nula, muy feo la vista, cuando camino, o hago alguna cosita, se me borra, muy feo la vista, bien, anotemos entonces, la fórmula, es lo siguiente, crisantelo, ginseng indio, noni morinda, lúpulo, palomina, alpiste canadiense, nuevamente, crisantelo, ginseng indio, noni morinda, lúpulo, palomina, alpiste canadiense, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma, como agua de uso, vamos con suplementos, vamos a hacer la, fórmula con suplementos, y vamos anotando lo siguiente, aceite de, aceites de, son tres, aceites de, linaza, omega 3, y vitamina C, vienen juntos, en una sola cápsula, aceite de linaza, omega 3, y vitamina C, raíz de indio, semilla de uva, también la agregamos, y también, lecitina de soya, vamos a mencionar, la fórmula de nuevo, aquí es en, suplementos, aceite de linaza, omega 3, y vitamina C, raíz de indio, semilla de uva, lecitina de soya, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, me dio gusto atenderlo, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Con el señor Luis Hernández, doctor, bien, a la orden, dime, buenas tardes, con mucho gusto también, yo a escucharte, dime tus datos, tengo, tengo 82 años, 82, sí, 60, 62 kilos, 62 kilos, bueno, ahora, ¿qué te sucede? Mi problema es la próstata, próstata, el daño seguido, sí, y un poco hipertenso, más, más duro, hipertenso, bueno, pero cuando vas al sanitario, varias veces, orinas mucho, poco o con dificultad, poco, poco, pero varias veces, ¿cuántas veces en la noche? Unas tres, unas tres, bueno, vamos a ver entonces, hagamos la fórmula, es lo siguiente, este, náhuatl, náhuatl, sí, náhuatl, tlacopatli, olmo montano, chicalote, tormentilla, palo azul, lo digo de nuevo, de náhuatl, tlacopatli, olmo montano, chicalote, tormentilla, palo azul, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para unir todo, de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora vamos con suplementos, anotamos lo siguiente, anotamos epilobio, anotamos también foti, arugula con potasio, té verde estandarizado, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento, bien, me gusta atender, te atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? buenas tardes doctor, hola, buenas tardes, mire, me llamo Juana Ramírez, bueno, te atiendo, sí, dime, adelante, te escucho, este, mire, lo que pasa es que quisiera que usted me hiciera el gran favor de darme una fórmula, lo que pasa es que yo fui a consulta, bueno, soy diabética, y me dijeron que mi riñón ya no está funcionando, pues ahora sí que el 70%, no está, no se le falta, me hiciera el gran favor de darme una fórmula, nada más para lo de mi riñón, y que para lo de la diabetes, pues, porque casi siempre me anda al pita, sí, ¿qué más? nada más doctor, eso es el gran favor, ¿qué edad tienes? Tengo 59 años doctor, sí, ¿cuánto pesas? Peso 51, 51, ¿y tu estatura? Uno, este, uno 51, bueno, ¿qué otra cosa me ibas a decir? ¿Mandé? ¿Qué otra cosa me ibas a decir? Mire, que también, este, a veces la visa la cargo media empañada, sí, pero lo único que quisiera doctor que me diera para los riñones, porque pues, este, ya ve que es problema eso, sí, la diabetes, nada más, para que, es lo que voy a hacer, porque luego se me anda al pita, eso, eso voy a hacer, no te me mortifiques, vamos anotando, sí, lo sé, lo sé, que no se va a preocupar, catarinilla, árbol del fuego, palo taray, palo de víbora, checait, grindelia, ahí están las plantas que vamos a ocupar, catarinilla, árbol de fuego, palo taray, palo de víbora, checait, grindelia, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, cápsulas ahora, anotamos, licopeno, chondroitina, colágeno con vitamina B8, trebol rojo, menciono de nuevo, licopeno, chondroitina, colágeno con vitamina B8, trebol rojo, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Vero Félix, gracias por tu participación, gracias a ti Rodrigo, y que estén bien todos, me despido con una frase de Tolkien, lo que cuenta, no es la fuerza del cuerpo, sino la fuerza del espíritu, hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación. El Ángel de tu Salud, Gracias.